Como este tema, que es nuevo, romántico y juvenil, composición de nuestro compañero Víctor García Márquez y que viene incluido en el nuevo material de la montaña de Santillo rumbo a nuestro cubier de oro, este tema que ustedes ya lo hicieron exitoso. No sé cuánto tiempo tengo sin saber de ti, pero la ilusión y el rumbo de que te perdí, y a pesar de la distancia yo te sigo amando igual, no sé qué hice mal con mi amor, aún me sigo preguntando, tú sigues aquí, presente en mi vida, y en el mundo de 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 mi vida, ya no eres amigo sin que vas, sigo siendo el mismo que no te puede olvidar, y sigo llenando la rueda de mi corazón, y busco la forma de recuperar tu amor. Yo te esperaré con los brazos abiertos para cuando quieras volver, yo te esperaré con mis brazos abiertos por si un día quieres volver, en el mundo de mi vida, y busco la unidad en mi vida, de mi vida, y busco la unidad en mi vida, y si busco irse de ti, al Señor de mi hipiscitareth, y te pasaste muy lejos de ti, Ya no ves a mí, todo sigue igual Sigo siendo el mismo que no te puede olvidar Sigue llenando cada cuerpo de mi corazón Y no es por la forma de recuperar tu amor Yo te esperaré con los brazos abiertos para cuando quieras volver Yo te esperaré con mis brazos abiertos a toda por si quieres volver Yo te esperaré con los brazos abiertos para cuando quieras volver